Si todos nuestros hijos son especiales y a veces ellos se equivocan, pero en vez de rechazarlos vamos y los buscamos y les decimos, aquí estoy yo contigo, nada mal no te va a pasar porque aquí está tu madre para protegerte y cuidarte. Y de igual manera es Dios con nosotros que llega y nos dice no temas, yo estoy contigo y te voy a proteger sobre toda cosa, pero a veces nosotros rechazamos ese amor incondicional que Él tiene para nosotros y nosotros muchas veces dejamos de hacer y de dar a otras personas o de nosotros mismos por darle a nuestros hijos. Igual es Dios, a pesar que nosotros no le hacemos caso, a pesar que andamos en desorden, a pesar que andamos en desobediencia, a pesar que no queremos nada con Él, papá ahí está y siempre con los brazos abiertos diciendo te amo, te amo y te voy a amar siempre. Yo di mi vida en la cruz del Calvario por amor a ti. Cuando nosotros venimos y dimos saludos a nuestros hijos, fue una alegría muy grande y algo que hoy contemplamos y cada momento o algo que le pueda pasar a nuestros hijos, saltamos, vamos y los buscamos. Y aún siendo adultos los queremos proteger como el primer día cuando los dimos saludos, o es mentira. De igual manera es Dios. Él nos ama desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre y desde ahí nos eligió y desde ahí nos dio un propósito. Aunque nosotros hemos evadido ese propósito, aunque nosotros no obedezcamos, aunque nosotros digamos, no, yo no quiero nada con él. O a veces nosotros pensemos, no, es que Dios ya no me ama porque yo soy pecador. Si dice la palabra de Dios que él ama, ama al pecador, aborrece el pecado, pero cuando nosotros nos volvemos a él y nos apartamos del pecado, papá no nos dice, no, es que vos fuiste el pecado, no, no, vos te metiste en ellos, no. Él viene y dice, esperándote estar, como aquel hijo pródigo que le hizo fiesta. Él es feliz cuando nosotros volvemos a casa, pero también su corazón se entristece cuando nosotros nos vamos. Papá está ahí esperándonos y Dios es padre, amigo, esposo. Él es un Dios maravilloso. Él es un Dios sien. Y dice la palabra en Salmo 139, 13, 14. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Formarnos, tener vida, ojos, nuestros oídos, que sea todo tan perfecto dentro de nosotros. Qué detalle tan maravilloso es que papá Dios tuvo. Pero también, qué detalle más hermoso tuvo en darnos la bendición a nosotras, a las mujeres, que esas entrañas y que esos ojitos, que esas manitas se formaran dentro de nuestro vientre. Qué privilegio realmente que como mujeres anidemos eso y desde la primera patadita nosotros ya estemos amando y desciendo a esa criatura en nuestros brazos y protegiéndola. Y con ese amor que nosotros nos mantenemos ahí dentro de nuestro vientre, con ese mismo amor que nosotros mantenemos a nuestros hijos, ese mismo amor tiene papá por nosotros desde que estuvimos en el vientre de nuestra mamá. Cuando somos primerizas o ya la cantidad de hijos que tienes están ahí para agarrar a esos bebés en sus primeros pasos, nosotros. Y si se caen, les enseñamos a que caminen, les ayudamos a que caminen. Pues eso, eso es el caminar en Cristo Jesús. Eso es cuando nosotros volvemos a casa delante del papá Dios. Somos como niños, tal vez temerosos, pero ¿qué dice Dios? Yo estoy contigo, camina, allá vamos. Un servicio, un jueves, un amigo, ¡pum! Hoy no tengo ganas, hoy no quiero. Y viene papá y nos recoge, nos arruye, y dice, seguime. Camina, mi cielo, yo estoy contigo. No tengas miedo, no te vas a volver a caer. Y bajamos nosotros dos, tres pasos, y ¡pum! Caemos, nos desanimamos, nos deprimimos, porque allá oímos que nos hicieron burla, que nos dijeron esto, o que se hablaron cosas de nosotros. Allá está la otra caída. Y en esa caída nos raspamos, porque dolió. Viene papá, nos levanta, nos da, nos cura, nos sana, allá vamos caminando. Porque volvemos a oír la voz de papá que nos dice, levántate, mi amor, aquí sigo estando contigo. Yo no te voy a dejar. Y no te preocupes que los demás se están burlando de tu caída, o se están burlando de ti. Yo voy a estar contigo. Y allá va papá y nos vuelve a levantar. Y a veces queremos retroceder, o a veces al revés. Como yo ya sé caminar, ya voy solo, no necesito de nadie, no, no, no. ¡Pum! A chocar. Pero allá sigue estando papá Dios en ese choque. Levantándonos y diciéndonos, mi amor lindo, te apresuraste, quisiste descomerte el mundo. Pero aquí estoy yo. Levantate, volvamos a caminar, volvamos a irnos. Venite de la mano. Porque así somos con nuestros hijos. Se caen y los agarramos de la mano. ¿Y por qué los llevamos de la mano? ¿Cómo queremos que se caigan? ¿No queremos que se caigan? Exacto. Los amamos y no queremos que se vuelvan a caer. Pero para ese entonces, ya se han caído varias veces. Así es Dios. Que a pesar de nuestras caídas, Él nos sigue tendiendo esa mano. Para que ya no nos volvamos a caer. Y yo no sé si muchos de ustedes han oído aquella oración que a veces solemos decir. Señor, no me sueltes de tu mano. Pero a veces no es Dios quien nos suelta. Somos nosotras quienes nos soltamos porque creemos saberlo todo. Queremos, creemos poderlo todo. Y creemos y pensamos que el mundo es así. Así me tocó. Y que ya no puedo ser malo. Pero no, esa no es la respuesta. La respuesta es que Dios nos ama y que Él nos está dando de su mano. Para que nosotros en el caminar, en Él, siempre podamos sostenernos a pesar de las caídas. Y que no importa, no importa cuántas veces nos caigamos. Al final Él sigue siendo nuestro Padre Celestial. El que con un amor eterno nos ama. Porque si como Madre, nosotras estamos dispuestas a dar la vida por nosotros, por nuestros hijos. ¿Quién no puede hacer tiros por nosotros? Y ahí en la palabra meditaba. Y decía que si nosotros siendo malos, podemos darle cosas buenas. ¿Quién de ustedes podría decir que sabe el tamaño o la grandeza del amor de Dios sobre nosotros? No podemos medirlo. Pero cada vez que usted se sienta sola, cada vez que usted se sienta triste, cada vez que usted se sienta abatida, cada vez que usted se sienta sin fuerzas. Recuérdese de sus hijos. Y recuérdese de qué sería.